Y hoy entonces yo te propongo, en primer lugar, que invoquemos y leemos gracias a Dios por el día que acaba de terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traigamos a la memoria cada momento de este día que es motivo de nuestra acción de gracias. Señor, te doy gracias por este día y en particular por los dones que me has concedido hoy, los acontecimientos positivos que me han hecho sentir bien y también los negativos que me hacen reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy vamos a reflexionar sobre un valor muy importante. Todos son importantes, pero este que te propongo creo que es motivo de una reflexión especial. Se trata del valor de la paciencia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto lo escribió Santa Teresa de Jesús, también llamada o reconocida como Santa Teresa de Ávila. No desesperemos en medio de las situaciones difíciles, aceptar nuestras limitaciones. Es la invitación que nos hace. Y esta es una virtud que nos hace posible vivir con alegría y optimismo la paciencia. Y por otra parte, la paciencia implica también la tolerancia ante los defectos de los demás. Soportar con paciencia las debilidades y las flaquezas de nuestros prójimos. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Colosenses, 3.12. Señor, ilumíname para que yo pueda reconocer cómo ha sido y debe ser mi comportamiento en relación con la paciencia, con mis propias limitaciones y con las fragilidades de los demás. Ojo, la paciencia también tiene que ser con uno mismo. Uno tiene que ser paciente, reconociendo sus propias limitaciones. Y precisamente porque uno reconoce las limitaciones propias, eso le hace posible reconocer y respetar a los demás. Reconocer que los demás también pueden ser limitados, pueden tener errores. Revisemos entonces, te invito a hacerlo en tercer lugar, nuestro comportamiento en relación con la paciencia. ¿He soportado con paciencia las adversidades, las dificultades que acontecen en mi vida? ¿He tolerado las flaquezas de mis prójimos comprendiendo sus debilidades? ¿Cuando he visto que debo ayudar a los demás a superar sus fragilidades, lo he hecho con paciencia, con bondad, con misericordia, sin agredirlos? Revisémonos con respecto a la paciencia. Muchas veces nosotros decimos esta aculatoria a veces sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Señor, dame paciencia. Bueno, que el Señor nos dé paciencia. Y pidámosle perdón por todo aquello que no haya estado de acuerdo con la paciencia en nuestra vida. Señor, te pido perdón por mis faltas de paciencia conmigo y con los demás. Por haberme dejado llevar de la ira al no tolerar las debilidades de mis prójimos. Y también por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad, que es voluntad de amor paciente. Propongamos la enmienda, hagamos un propósito. Este es el quinto lugar. Señor, nosotros nos ponemos delante del Señor una vez más y le ofrecemos todo cuanto nosotros queremos hacer con su ayuda, eso sí, para mejorar en relación con este valor de la paciencia. Señor, te prometo tratar de ser paciente ante las adversidades. Tener paciencia conmigo reconociendo mis limitaciones y con los demás soportando sus flaquezas. Ayúdame a realizar este propósito. Y terminamos con la oración ignaciana de la generosidad como siempre lo hacemos. Toma, señores, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor Rotorno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Amén. Amén.